Algunos saltillenses saldrán de la ciudad este jueves y durante el fin de semana, con motivo del periodo vacacional y de los días de azueto para muchos. Personas que viajarán hablaron de los destinos que visitarán en estos días. Pues no, no tengo pensado, ahorita no hay dinero, no, no, la verdad. Muchas gracias. Sí. ¿Cuándo se va en este día? Mañana. Mañana. ¿Y regresa hasta cuándo? Sería hasta el sábado en la noche o el domingo. Ok. ¿Sale solamente del estado? Sí, salgo del estado. Ok. ¿No va a quedar aquí? No. ¿Qué actividades va a realizar aquí? ¿No pasa a descansar aquí? Sí, sí, vamos a salir de viaje. ¿Va a salir del estado o del país? Vamos a salir a Estados Unidos. Ok, perfecto. ¿Va a aprovechar estos días de descanso? Sí. ¿Con su familia se va? Claro, con todos mis hijos. ¿Y regresa hasta cuándo? El sábado en la tarde. Ok. Vamos a salir, pero aquí cerquita, aquí a ranchear, como luego dicen. Ah, ok. ¿Se va a todos estos días de descanso? Sí, primero Dios. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó, es Saúl García.